¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer un caldo de pescado muy fácil y muy rápido y además queda delicioso. Les enseño los ingredientes y nos ponemos a cocinar. Para este caldo vamos a utilizar pescado bagre. Yo compré dos pescados y entre los dos pesaron kilo y medio o 3.25 libras. Están cortados en postas de 3 a 4 centímetros de ancho y también vamos a utilizar las cabezas que pedí que me las partieran a la mitad porque esto le da muy buena consistencia al caldo. Y para que salga bien sabroso el caldo vamos a usar 600 gramos de jitomate, roma, guaje o saladet, como lo conozcan, pero tiene que estar bien maduro. Y para darle color vamos a usar dos chiles guajillo. Ya los limpie por afuera para que no tengan tierra y por dentro les quite las venas y las semillas. Este chile no pica pero le da muy buena consistencia al caldo. Y para darle sabor picocito vamos a usar chile chipotle de lata. Necesitamos también una cebolla, la mitad la vamos a dejar así entera, la otra mitad la partí en forma de plumita y tres dientes de ajo. Y de verduras vamos a usar dos papas medianas, tres zanahorias medianas y para darle mucho sabor, tres varas de apio y un poro. Para los que viven en Estados Unidos aquí se conoce como leek. Y para sazonar necesitamos dos hojas de laurel, un poco de tomillo y de mejorana, y un cubito de caldo de camarón, además de sal. Y para aromatizar el caldo vamos a usar un manojito de cilantro y dos ramas de pasote. Vamos a empezar por hacer la salsa, vamos a la estufa. En agua hirviendo agregamos los jitomates y los chiles guajillo. Y después de cinco a seis minutos alumbre media alta, cuando los jitomates ya se reventaron, vamos a apagar la lumbre y vamos a dejar a que se enfríe y le vamos a dar tiempo también a que los chiles se hidraten por completo. En el vaso de la licuadora colocamos los jitomates, la mitad de la cebolla que ya partí en dos, los tres dientes de ajo, los chiles chipotle de lata, los chiles guajillo que ya están bien suavecitos, y agua de la cocción de los jitomates con los chiles guajillo. Y lo licuamos. Y una vez que quedó bien molido, lo colamos. Hasta que quede bien colado, porque no quería que se fuera esto en mi caldo. Y ahora que ya tenemos la salsa lista, les enseño que ya pelé y rebané la zanahoria, corté el apio, el poro lo rebané, y también la papa la hice en cubos. La tengo ahorita remojando en agua para que no cambie de color. Ahora sí, vámonos a la estufa. En un poco de aceite de oliva caliente, empezamos por freír todas las verduras. Agregamos el tomillo, la mejorana y las hojas de laurel para que empiecen a soltar todo su olor. Agregamos la papa, ya sin el agua. Después de 3 a 4 minutos, y esto huele riquísimo, de veras. Vamos a agregar la salsa que hicimos y colamos hace rato. Sazonamos con el consomé de camarón. Y 6 minutos después, alumbre media alta, cuando la salsa ya cambió de color, vamos a agregar agua. Agregamos la sal. Revolvemos e incorporamos las cabezas del pescado para que empiecen a soltar su sabor. El caldo ha estado cocinándose a lumbre media, ya por 10 minutos, y las verduras están a media cocción. Es hora de incorporar el pescado. Agregamos el cilantro y el epazote. Y como el pescado estaba frío y bajó la temperatura del caldo, vamos a dejarlo a que dé un hervor. Una vez que ya dio un hervor, bajamos la lumbre a muy bajito y lo dejamos a que todo termine de estar listo. El pescado cocido y las verduras también. Y 5 minutos después, este caldo ya está listo. Las verduras están perfectamente cocidas y el pescado también. Y lo que no queremos es que el pescado se deshaga. Miren qué rico se ve. Y este caldo de pescado con tortillas recién hechas es todavía más rico. Vamos a retirar el cilantro y el epazote para poder servir el caldo. Miren qué rico se ve este caldo. Este caldo de pescado bien caliente con su chorrito de limón. Este caldo de pescado bien caliente con su chorrito. Este caldo de pescado bien caliente con su chorrito. ¿De veras? ¿De veras? No. Buen provecho. Y bendiciones para ustedes y sus familias. Muchas gracias. No puedes. No, me lo puedo manchar todo. No puedes. No, te lo puedo manchar todo.